La normatividad del Congreso de la Unión establecida en nuestro reglamento manda a presentar un informe de nuestras actividades legislativas. Es que todos los ciudadanos, y en especial los de Catepec, es que presenciarán el día de hoy el informe de nuestro amigo el diputado Isidro Moreno, que rinde cuentas del trabajo que ha desarrollado a favor de los mexiquenses. Nuestro amigo Isidro ha gestionado para su distrito recursos importantes para obras en deporte, en cultura, en educación y realidades, obras que se traducen en mayor desarrollo para esa importante zona, toda ella colindante con el Distrito Federal. A nombre de todos los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, le deseamos ser mayor de los éxitos. Y esto, porque se lo ha ganado, se lo ha ganado con su talento, con su trabajo, con su dedicación, con su puntualidad, representando a los habitantes de Catepec en el Congreso de la Unión. Felicidades Isidro. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy es un excelente día para Catepec. Es un nuevo día para la gente que trabaja y vive aquí, que despierta todos los días con un sueño, un deseo y una esperanza. Hoy salimos a ver el día con orgullo, optimismo y honestidad, como siempre lo hemos hecho, con la fuerza que nos mueve a seguir adelante. Porque los hombres, mujeres y niños de nuestro municipio sabemos dar la cara ante la adversidad y frente a los retos. Sacamos el corazón y alejamos nuestros miedos. Hoy puedes comprobar que es posible que los sueños se convierten en realidad, que la esperanza se vuelva certeza y que tu mundo tiene una nueva oportunidad. Nos comprometimos a trabajar arduamente para construir un mejor futuro para todos, con el único propósito de cumplir los anhelos de los ecatepequenses. Porque somos una nueva generación surgida del esfuerzo y el trabajo. Una generación de resultados. Con responsabilidad asumimos hace dos años el compromiso de hacer más con menos, de trabajar con ahínco y transparencia por nuestro municipio, por nuestro estado y nuestro país. Nos propusimos no dejar resquicio para la duda, porque nos gusta y sabemos mirar de frente a la gente, dar cuentas claras, demostrar con hechos y los resultados están ahí, frente a todos nosotros. Con tal propósito, hoy Isidro Moreno rinde su segundo informe de actividades legislativas y de gestión. Nuestro origen Ecatepec es un vocablo de origen náhuatl, compuesto por dos palabras, Ecatl, que significa viento, y Tepetl, que quiere decir cerro. De esta manera, Ecaltepetl, nombre prehispánico de Ecatepec, se traduce a la etimología, donde está el cerro del viento. Municipio con historia San Cristóbal Ecatepec San Pedro Jalostoc Santa Clara Coatitla Santa María Tulpetlac Santo Tomás Chiconautla Santa María Chiconautla Guadalupe Victoria San Isidro Tlautenco y San Andrés de la Cañada Nuestra identidad La trilogía La tumba de Morelos Casa de Morelos Casa de Cultura de Morelos La pirámide de Ciudad Azteca La explanada del Palacio Municipal La Catedral de Ecatepec Esto nos identifica Esto es Ecatepec Gestión Social Se gestionaron latas de pinturas que beneficiaron a más de 70 escuelas 32 mercados y 30 iglesias La pavimentación de 8 calles en la colonia Granjas Valle de Guadalupe Apoyos para la remodelación del Deportivo de Granjas Valle que beneficiaron a más de 5.000 deportistas Se gestionaron toneladas de cemento para el beneficio de espacios públicos Se beneficiaron a más de 10.000 familias con entrega de láminas Apoyos a la salud Más de 1.000 personas se beneficiaron con la gestión de aparatos auditivos Se otorgaron más de 2.000 andaderas Se favoreció a los adultos mayores con la gestión de 5.000 bastones Se apoyó con la donación de más de 800 sillas de ruedas Se realizaron 103 jornadas de salud donde se proporcionaron servicios médicos beneficiando a más de 15.000 personas Gestionamos programas para reducir la debilidad visual beneficiando a niños y jóvenes de más de 200 escuelas Se gestionaron apoyos alimentarios beneficiando a más de 70.000 familias Apoyos a instituciones educativas Gestionamos la construcción de bardas perimetrales, guarniciones y banquetas para las escuelas primarias Carlos Jan González Libertadores de América y Revolución Se apoyó con la remodelación de los talleres, ampliación y remodelación de los baños de la Secundaria Técnica 23 Se aportó el material necesario para la construcción de un edificio con 10 salones y del Centro de Desarrollo Infantil de la Primaria Cuauhtémoc en la colonia Emiliano Zapata Apoyamos con la gestión de pintura para la primaria El Pípila La remodelación de su patio central y la construcción de las canchas de fútbol Se beneficiaron a 150 escuelas de Catepec en las clausuras del fin de cursos con pasteles, lonas, sillas y grupos de mariachis que disfrutaron más de 15.000 alumnos Se gestionó la donación de casi 900 tabletas electrónicas con altos promedios académicos de primarias, secundarias y preparatorias públicas Se donaron más de 1.000 lámparas para diferentes colonias con deficiencias en el alumbrado público Llevamos a cabo más de 30 eventos en diferentes comunidades de Catepec Realizamos más de 70 eventos para festejar el Día del Niño en diferentes comunidades de Catepec donde se entregaron juguetes Se efectuaron 5 eventos para festejar el Día de las Madres en los cuatro distritos que componen Catepec con una asistencia de más de 12.000 mujeres Instalamos el primer parlamento juvenil de Catepec de Morelos donde participaron más de 250 instituciones educativas públicas y privadas Formamos 750 comités de gestión social de ala progresista en todo el municipio y se logró tener representantes en cada una de las secciones electorales del municipio Realizamos más de 100 audiencias públicas donde se atendieron personalmente a más de 60.000 ciudadanos Se instaló el primer parlamento de mujeres en Catepec en el que participaron más de 1.500 mujeres Se conformó un grupo de artistas escultores, profesores, cronistas, músicos denominado Reflexión Morelos Con el fin de conmemorar las siestas patrias se llevó a cabo el Grito de Independencia el 15 de septiembre en la explanada de la Delegación de los Arcos con una asistencia de más de 5.000 personas Para preservar las tradiciones mexicanas se realizó el concurso de la ofrenda del Día de Muertos Trabajo Legislativo Es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales la Comisión del Distrito Federal y la Comisión Especial de la Línea 12 del Metro y es secretario de la Comisión de Competitividad Se han realizado más de 24 reformas constitucionales de gran calado durante estos dos años legislativos Nada detiene el desarrollo de Catepec Estamos conscientes que ha sido un largo camino el que hemos recorrido juntos Sabemos que falta mucho por hacer mas estamos seguros que vamos por el camino correcto y que cuando se quiere lograr algo se puede Yo soy muy orgulloso y muy afortunado de tener a un aliado a un gran amigo que ha entregado las mejores cuentas Muchísimas felicidades y sido los efectivos muy contentos y muy agradecidos de tu actuación como diputado y como gestor porque nos has apoyado muchísimo aquí en Catepec de Nuevo Felicidades a ti y a todos los estudiantes de tu equipo Cada ecatepequense puso su esfuerzo y su dedicación para que nuestro municipio sea hoy mejor que ayer Vivimos un Ecatepec diferente Un Ecatepec próspero en donde imaginamos nos entusiasmamos comprendemos valoramos y crecemos Con Isidro Moreno ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas para elevar el nivel de vida de la gente Llegaremos muy lejos Tan lejos como queramos siempre sirviendo con valor y lealtad a la población noble y bondadosa de Catepec que así lo merece Que retumbe en cada uno de los rincones de este palacio legislativo como en las legislaturas de los estados la frase que a las puertas de este recinto se encuentran plasmadas y cito que como la buena ley es superior a todo hombre que como la buena ley es superior a todo hombre las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y a patriotismo modere la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejoren sus costumbres alejen la ignorancia la rapiña y el hurto y sea este el pensamiento que influyó en las leyes de reforma en la revolución mexicana sea hoy nuestro ideal el pensamiento de Morelos en cada uno de los individuos de la república y es por eso que nosotros legisladores hacemos la buena ley a favor siempre de la república y del pueblo de México y como José María Morelos y Pavón decía que era siervo de la nación hoy decimos siervo de la patria siervo de México y que sea en esa corresponsabilidad de pensamiento liberal y progresista vayamos cada uno de nosotros legisladores cada uno de nosotros a nuestros distritos a nuestros municipios y a nuestros estados a ser como dijo Morelos siervos de la nación por eso si podemos vamos por Ecatepec segundo informe de actividades legislativas y de gestión Isidro Moreno Árcega diputado federal y de la nación de la nación